Y estamos con un invitado muy importante, tiene 44 años, él es doctor por la Universidad de Barcelona, España, una formación académica tremenda, máster en criminología, política criminal y de seguridad. Lo que nos hace falta ahora, el doctor Juan Alberto Martens Molas. ¿Cómo te vas, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes. Un gusto charlar contigo, Bruno, un ícono de la televisión paraguaya. Vos sos el ícono, yo no, no. En mi época me acuerdo de Más Informe y me trajo recuerdos cuando vi. Ah, de Más Informe, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de eso. Viste ahí la, claro, y acá por esa mesa pasó muchísima gente. Las megas producciones de Más Informe, no. Te acordaste, muchas gracias, che. Juan Alberto Martens, yo tengo un amigo, Ricardo Martens García, que lo conozco hace más de 40 años, y es tío, tío, tío del doctor Juan Alberto Martens Molas. Y te dicen criminólogo y vas a decir, no, yo soy doctor. No, está bien, Bruno. No, 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 pero en serio, ¿qué significa ser doctor? Por ejemplo, en todo esto que yo desconozco, te lo digo. Máster en criminología, política criminal de seguridad, que es lo que tanto nos hace falta. Y vos sos doctor por la Universidad de Barcelona en España. Y fueron siete años. Te llevó mucho tiempo. Siete años, siete años de intenso estudio en lo que es la conducta criminal. Y yo me especialicé en lo que se llama delincuencia de alto riesgo. Estos que se llaman delincuentes persistentes. Narrativas de desistimiento criminal. ¿Cuánto y por qué una persona se queda tanto tiempo en determinados tipos delictivos? Y vengo estudiando el primer comando capital, el PCC, comando Rotella, hace bastante tiempo. De hecho, mi tesis doctoral es sobre grupos criminales y cómo estas personas persisten en el delito y cuáles son los condicionamientos estructurales. Porque más que personales, son condicionamientos estructurales los que facilitan o dificultan que una persona permanezca durante mucho tiempo en el delito. Entonces, es eso. Es un estudio académico y por suerte se da la oportunidad. Soy investigador de una universidad pública del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Y vengo documentando dinámicas delictivas en nuestro país vinculadas al narcotráfico, a los cigarrilleros, combustibleros y narcopolítica. ¿Qué pasó con el fiscal Pechi? Es muy difícil saber, por lo que nos queda muy claro. Esto forma parte de la ascendente gobernanza criminal. Nosotros en Criminología llamamos gobernanza criminal al desafío que tienen las bandas criminales de gobernar cuerpos, territorios y espacios. O sea, es construir subjetividades, construir miedo y formas de estar en un determinado espacio. Esto se traduce en qué se investiga, qué no se investiga, a quién se investiga, cuántos recursos vamos a usar para investigar. Porque cuando la gobernanza criminal es tal, cuando se mete mucho miedo, incluso hay tipo autocensura, lo que se llamaría en la prensa, es no meternos con determinadas personas o situaciones. Y tal vez, lo más probable, que la muerte del fiscal Pechi forme parte de esa escalada de gobernanza criminal en nuestro país que en los últimos años se convirtió en un gran hat de distribución de cocaína andina y por tanto, como un efecto llamada, distintos grupos están disputando el territorio en Paraguay. O sea, hoy ya no tenemos solamente presencia del PSC, tenemos presencia de grupos o cárteles mexicanos, colombianos, rusos, de Europa del Este. ¿En serio, chico? Y todo eso sale por... Y el EPP también encima. El EPP queda a la altura de un poroto, con el perdón de la expresión. No tiene capacidad letal. Y justamente, tal vez, un problema, Bruno, es de que durante mucho tiempo creímos que el EPP era el principal enemigo, cuando en realidad eran estos otros grupos, otros frentes que dejamos de lado y que crecieron tanto, que hoy tienen la capacidad de sacar 3.000, 4.000 y 5.000 kilos de cocaína por los puertos de Asunción y que se embarcan finalmente en Buenos Aires o Montevideo con destino a Europa. Y se triplican el costo de estas drogas cuando llegan allá a Europa, ¿verdad? Se multiplican en costo, digamos. Imaginemos, ¿no? Pero me interesa porque tenemos pocos minutos y yo quisiera que vuelvas, y te comprometo, la semana que viene, para hablar mucho más extensamente y claramente de todo lo que vos sabés o que podés aportar y también hacernos notar de todo lo que acá nadie sabe o por lo menos nadie informa, ¿verdad? Porque eso es lo interesante porque uno sepa dónde uno está pisando y al parecer nadie sabe dónde uno está pisando. No, yo creo que cada vez sabemos más de que nuestro país es estratégico en el mapa del negocio de la cocaína a nivel mundial. Ya éramos, o sea, seguimos siendo el primer productor de marihuana. Nuestra marihuana paraguaya provee a los mercados de Buenos Aires, Sao Pablo y Santiago. Estamos hablando de cerca de 60, 70 millones de población en donde nos convirtió en la primera potencia a producir marihuana en América del Sur. A eso se suma, a eso se suma la gran, el efecto llamada que tuvo la fragilidad institucional y le convirtió a nuestro país en este centro de distribución mundial. Entonces, ¿qué nos espera? Claro, ¿qué nos espera? Entonces, hoy le matan a un fiscal, ya le mataban a policías, le mataban a otra gente. Sí, pero yo te hago una consulta que pasa por la calle y se la hace. ¿Por qué este fiscal que sabe la peligrosidad a través de cómo se llama? Él sabe la peligrosidad en la que él está permanentemente como fiscal que es o que fue de todas estas casos que se han hecho tan sonados. Elige Colombia para irse sin ningún tipo de resguardo. Y la señora enviando las coordenadas del itinerario que tenían que tener hasta llegar a Cartagena. ¿Por qué tan inocentes ellos habiendo esta revolución que está describiendo en América? Y te agrego otro dato. ¿A qué se debe eso? El lugar donde se fueron es un lugar controlado por el cártel del Golfo que utiliza la ruta paraguaya para sacar su mercancía, cuyo líder, Otoniel, había sido extraditado a Estados Unidos cuatro días antes. Cuatro días antes. Realmente esa es una parte muy dolorosa. Hay una falla de seguridad. No podemos negar eso. Tampoco podemos cargarle eso a la víctima. O sea, una falla del protocolo de seguridad del Estado paraguayo que tenía que garantizar la vida y seguridad de sus funcionarios. No necesitamos mártires. Necesitamos funcionarios vivos y eficaces. Y lastimosamente todo eso se tiene que revisar y replantear. Y como te decía, en términos criminológicos es un error que puede resultar fatal. Tal vez no podamos decir lo mataron porque se fue a Colombia o porque estuvo publicando en las redes sociales. Pero es un facilitador de delitos ciertamente. Pero también murieron otras personas ahí. No solamente él. Inclusive se estaba matando así aleatoriamente al parecer a gente ahí para hacer notar la conexión esta con este que fue extraditado a Estados Unidos. No, de hecho, allí, Bruno, había... ¿Cómo eso no se advirtió? Entonces, che, no venga acá porque esto está pasando allá. Forma parte de las fragilidades institucionales que tenemos lastimosamente y que muchas veces ciertos funcionarios en ciertos niveles se sienten como impunes, ¿no? Desconociendo un poco la real dimensión de la problemática. Pero más allá de esa situación concreta, sí hay una fragilidad del Estado. El Estado es garante de la vida de sus funcionarios. ¿Y ahora qué hay que hacer? Porque ya pasó lo que lamentablemente pasó. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Hay que estudiar bajo qué prisma? Todo el movimiento, la historia, la seguridad o lo que sea. Solamente con más garantías y con más democracia, con más Estado podemos enfrentar esto. El crimen organizado tiene demasiada plata. Un kilo de cocaína que llega a Europa del Sur cuesta 30 mil euros. Un kilo. Un kilo cuesta 30 mil euros. O sea, un paquete de 50 kilos, estamos hablando de un millón 500 mil dólares. Y acá van miles y miles de kilos. Entonces, en términos económicos es enorme la diferencia. ¿Pasan por Paraguay o de Paraguay se genera eso? No, no, pasa por Paraguay. O sea, nosotros no tenemos radares, no tenemos escáneres. Entonces, es como que el Estado se montó para facilitar estos negocios. Por eso es que necesitamos voluntad política, sin voluntad política y sin presupuesto. ¿Y qué es voluntad política para vos? ¿Qué es? Dinero. Dinero para inversión, compra de equipos, compra de escáneres, de radares, sistemas de protección, sistemas integrales de investigación. O sea, la voluntad de combatir esto. Se traduce, se traduciría y ocuparnos en cosas realmente grandes. ¿Qué sentido tiene penar la marihuana hoy? Cuando en realidad la cocaína es la que se está yendo y es la que crea mayor impacto. Entonces, nosotros mientras agarramos a delincuentes fracasados, chespis, esto pasa como si nada grande es caudal. Entonces, ese es un problema. Tenemos que tener priorización política criminal y mejores recursos e infraestructura en todo lo que se viene. Estuviste también con un posgrado en periodismo en el Instituto José Martí en La Habana. Realizaste estancias de investigación doctoral y postdoctoral en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga, en la Universidad de Barcelona, en las Universidades de Sao Paulo y Río de Janeiro. Tenemos mucho que conversar con el doctor Juan Alberto Martens Molas. ¿Y el miércoles podías venir o el martes por acá? Martes tal vez, martes, martes. Miércoles tengo clase y me cuesta más. ¿Puede ser martes? Sí, sí, martes podría. ¿Martes a qué hora vendría? ¿A las 10? ¿A las 11? ¿O a las 11? A las 11, a las 11 podemos negociar. A las 11, a las 11. Bueno, martes a las 11 te invitamos nuevamente porque realmente contigo podríamos aprender mucho, podemos aprender mucho y nos podés esclarecer un montón de cosas porque realmente acá parece que nadie gobierna esto. O están muy bien gobernados. O están muy bien gobernados, se va en piloto automático el andar del país, no sé qué viene. 26 minutos de las 12, doctor Juan Alberto Martens Molas, muchas gracias. A vos por el espacio. No, al contrario, te agradecemos y espero comprendas que estamos nomás con apremio. Pero entonces el martes a las 11 vamos a reencontrarnos acá y vamos a ampliar todo esto.